Tiene la palabra el diputado Nicolás del Caño. Gracias, Presidente. Como dijeron algunos... Dico, acercá un poco más al micrófono. Como dijeron algunas diputadas y diputados que me precedieron en la palabra, esto realmente es una gota en un enorme océano. Digo, más allá de que es una medida acotada y que, por supuesto, el reconocimiento a las trabajadoras y los trabajadores de la salud es fundamental. Nosotros creemos que hay muchísimas otras medidas que hoy no han sido tratadas aquí por este consenso del que hablan los bloques mayoritarios. Y creo que en ese sentido me parece que tendrían que explicar, porque nosotros no participamos y creo que mucha de la gente no sabe, y no conoce cuál es el motivo o cuál es ese consenso al que llegaron para dejar afuera de esta exhibición que ni siquiera es de todo el impuesto a la ganancia, a la cuarta categoría, al resto de los trabajadores y las trabajadoras esenciales. Es decir, ¿por qué no se exime a los trabajadores y trabajadoras de los medios de comunicación, por ejemplo? ¿Por qué no se exime a las trabajadoras y trabajadores de la alimentación que han ido a trabajar? Es decir, a todos los sectores de transporte, comunicaciones, ¿por qué a todos esos trabajadores y trabajadoras no se los exime de este impuesto que nosotros siempre estuvimos totalmente en contra de un impuesto que se llama a la ganancia y se aplica al salario, porque el salario no es ganancia? ¿Pero por qué aquí no están todos esos sectores camioneros? ¿Por qué todos esos sectores de trabajadoras y trabajadores no están incluidos en este proyecto, presidente? ¿Por qué es tan fácil, tan fácil decir que es histórico un acuerdo para rebajarle el 25% del salario a cientos de miles de trabajadores, como dijo el presidente Alberto Fernández, y los consensos son tan difíciles y hablan del enorme esfuerzo que hicieron? Cuéntenos ese enorme esfuerzo que hicieron para dejar afuera a todos esos miles de trabajadores que garantizaron que todos pudiéramos hacer el aislamiento y la cuarentena Cuéntenos de qué se trata, por qué no se puede eximir a esos trabajadores y esas trabajadoras mientras se beneficia con permanentes subsidios a las empresas, se les permite rebajar salarios Ahora me voy a referir en el proyecto que vamos a tratar después que este, a toda la problemática de las trabajadoras y trabajadores de la salud, a la cantidad de reclamos que hay y que están planteando hace tiempo Pero creo que aquí, que este reconocimiento, que este planteo no sea sobre el conjunto del impuesto al salario que se le cobra a los trabajadores y trabajadoras que ganan un poquito más que la media A todos los trabajadores y trabajadoras esenciales es verdaderamente una vergüenza Por eso, insisto ¿Alguien puede contar cuál es ese tan mentado consenso? ¿Qué les impide? ¿Qué es lo que impide? Que se puedan eximir del impuesto al salario a la ganancia de la cuarta categoría a todas esas trabajadoras y trabajadores esenciales que hoy son discriminados por este proyecto, Presidente Entonces yo, lo que termino con esto le leo la propuesta que voy a hacer ya que me informaron que no va a haber votación en particular Yo quisiera plantear la siguiente propuesta que el artículo 1 quede redactado de la siguiente manera Quedan exentas del impuesto a las ganancias Ley 20.628, texto ordenado por decreto 824-2019 y sus modificatorias Desde el 1 de marzo de 2020 y hasta el 30 de septiembre de 2020 todas las remuneraciones que perciban todos los trabajadores, profesionales, técnicos, auxiliares incluidos en las actividades que presten servicios relacionados con la emergencia sanitaria establecida por decreto número 260-2020 y las normas que lo extiendan, modifiquen o reemplacen, con excepción, obviamente de los funcionarios políticos Esa es la propuesta que quiero hacer para que se modifique el artículo 1 y se incluya no sé si es algo que alguien esté en desacuerdo en incluir a todos estos sectores trabajadores de una exención al impuesto a la cuarta categoría Muchas gracias Gracias, diputado del Caño